Beatriz de Rosal, para ti te vienes, reíste en mí Tú, compañera de mi bien y mi mal, de mi vida lucero espiritual Que me haces yo tan feliz Tú, a través de todo el tiempo serás, mi delirio, mi razón, mi verdad Todo me conoce a ti Porque tú me tienes enamorado, porque tú me tienes apasionado Porque tú me tienes ilusionado Y ya no puedo vivir sin tu amor Eres tú, la flor que adorna los jardines de mi alma Eres tú, todito todo lo que más quiero yo Por ti siento que las cosas son más lindas Por ti creo en el amor como en Dios Por ti siento que las cosas son más lindas Por ti creo en el amor como en Dios Porque tú me tienes enamorado Porque tú me tienes apasionado Porque tú me tienes ilusionado Y yo no puedo vivir sin tu amor Yairé, Yajay, Yaya, mi señor Yairé, Yajay, Yaya, mi señor Tienes ilusionado y ya no puedo vivir sin tu amor Eres tú, la fuerza que me hace luchar por la vida Eres tú, alma de mi alma, la fe de mi oración Tú eres lo hermoso que tiene lo bello Por ti mi dicha te convierte en canción Tú eres lo hermoso que tiene lo bello Por ti mi dicha te convierte en canción Porque tú me tienes enamorado Porque tú me tienes apasionado Porque tú me tienes ilusionado Y yo no puedo vivir sin tu amor Porque tú me tienes enamorado Porque tú me tienes apasionado Porque tú me tienes ilusionado Y yo no puedo vivir sin tu amor Porque tú me tienes enamorado Porque tú me tienes ilusionado Porque tú me tienes ilusionado Y yo no puedo vivir sin tu amor